Ah, 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 ah Digo tu pa' de, tu que me pudo darme a ser Digo tu pa' de, tu que me pudo darme a ser No te voy a hacer, a ti yo te he visto antes Hoy estás bien, no hay más si tú siempre es parte Digo tu pa' de, tu que me pudo darme a ser Si tú siempre es parte Digo tu pa' de, tu que me pudo darme a ser Dentro fuera del gym, ella sabe que es una fashionquila Todos los días en el gym, ese booty cada vez más big up Ese booty cada vez más big up Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te quedes rastrío, que te quedes conmigo Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Este es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te quedes rastrío, que tú te quedes conmigo Que te quedes rastrío, que te quedes rastrío, que te quedes rastrío Que te quedes rastrío, que te quedes rastrío, que te quedes rastrío Hácale pues, trépate como chiringa Y si te pasa, tú vas pa' casa Y te lo doy, te lo doy, no te me rindas Baby, girl unglaubando bye contra mi hogar yeah 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 maiche cuadrauba en un ferrari negro bailросalva perreando en el triangulo de bermuda quiero que las que estan rodillas copas y botellas suban que estamos más chillin que un buda bien bellaco y yo compra victor Usa combi de Victoria y del Versace me lo saco De ese moño lo destapo, pa' que el suelo esté un atraco Te voy a partir como el intro de los capos Reggaeton de Carola, super nota en la consola Siempre volando pa'quito, micro, whisky con la rola Y en el jeque a 200, se moja sola Cuando abre las piernas se ve la supernova Esto desde hace tiempo, esto no es por moda Fuck the police, OG, que se joda Ella no es boba, te estudias mientras enrolas Yo no la amo, pero el culo me enamora Si, si, que voy a meterte, eh, la noche huele a tenso Chingarte a ti, comerte, eh, sin darte ni un beso Mojarte ahí Meterte, eh, la noche huele a tenso Chingarte a ti, comerte, eh, sin darte ni un beso Mojarte ahí, oh, que te lo invito a dar Esta es la iglesia del perreo, no es ningún cuento de hadas Ah, 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 si quieres entonces pon la cara mala para retrarte del cuarto a la sala Tan rica que te beses, no Me gusta tu piquita y tu aplaute front-up Ey, no importa que ella sea guillo Me gusta un chiquitita, así que sea enalgua Ey, mírate, señora Deje de llamar que pa' su hija no hay hora Si va de carrila, te la voy a parquear No me pide el petra, la voy a dejar guquear Yo, Dini Más perreo, más perreo